Ok, entonces además del desfile de Halloween, ¿qué más hiciste la semana pasada? ¿Qué fue eso? Alguien gritando en la calle...hace una semana fui a un concierto en Madison jugar un concierto latino en el que tal vez 20 cantantes participaron, incluyendo Jennifer Lopez. Entonces, esa fue una buena experiencia. Había algunos cantantes famosos, por ejemplo, Jennifer Lopez, Wisin, Ivy Queen...principalmente cantantes de Puerto Rico, la República Dominicana, nombre de Nicaragua y otros de Estados Unidos. Pero todos los cantantes cantaron en español Principalmente, sí. Incluyendo J-Lo. Sí, ella cantó en la mezcla en inglés y en español. Pero ella solo participó en tal vez dos canciones y cantó con Wisin, él es de Puerto Rico. Entonces, ¿y fuiste solo? Sí, fui solo. El boleto no fue barato, tal vez creo que costó 125 o algo y tal vez había 15 mil personas. ¿Estaba lleno? No estaba lleno. No estaba lleno. Casi. Casi lleno. Pero no 100%. Pero me sorprende, porque la cantidad de cantantes había. Sí, sí. No sé, creo que la promoción no fue muy buena. Porque yo no sabía de la promoción. Sí, y tuve la opción de comprar un boleto más caro de 200 dólares y hubiera estado mucho más cerca al escenario. Si hubiera. Pero no. Decidí comprar un boleto más barato. Y estabas muy lejos del escenario. Sí. Menos lejos que en el concierto de Madonna. Sí. Estaba un poco más cerca esta vez, pero aún así estaba muy lejos. Pero grabé un video y he subido este video a YouTube. De hecho, tres videos de ese concierto. Y entonces es tu segundo concierto del año, ¿no? Sí, porque estoy tratando de hacer cosas diferentes. Estoy tratando de cambiar mi mi rutina de hacer nada. Porque vivo en Nueva York, entonces debería aprovechar lo que es posible aquí. De hecho todo el mundo quiere vivir acá, parece, ¿no? Sí, mucha gente, no todo el mundo, pero sí. Entonces estoy tratando de hacer más cosas así para participar en la ciudad. Sí, entonces tienes que aprovechar porque un día te mudas de New York vas a decir, oh, hubiera hecho eso. Sí, sí, sí. Pero en general me gustó el concierto y vi algunos artistas que no sabía antes o no conocía antes. Entonces eso fue una experiencia. ¿Y cuál te gustó más? ¿Quién? Sí. Una cantante se llama La India. La India. Sí. No sé si...Puertorriqueña. Sí, sí, pero creo que ahora vive en Nueva York, pero ella cantó una canción que me encantó, se llama Mi Mi Mejor Venganza. Mi Mejor Venganza. Sí, creo que es una canción famosa. Sí. Pero para mí fue algo nuevo. Sí, sí, yo conozco la canción. Fue la primera vez que había escuchado esa canción. Sí, sinceramente me gusta un poco, pero creo que ella grita mucho. Sí, pero en esa canción cantó muy bien y la audiencia disfrutó esa canción. Pues ella canta salsa, ¿verdad? Sí, no sé cuál es su estilo. Salsa. Creo que es salsa, a menos que lo haya cambiado, pero salsa. Sí, en general no me gusta este tipo de música, pero me gustó esa canción específicamente. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias.